Bueno, hemos dicho siempre que acá nuestro amigo y embajador o embajadores de la Fundación Sobrevivirá siempre dan el paso, no pudieron ir a la actividad que teníamos prevista por cosas que pasan inevitables, pero aquí estoy con el comisionado Esteban Bobo y con Gustavo Leiva gracias una vez más por su aporte, es muy necesario que la comunidad vea las cosas que hacemos y siempre digo, usted las puede hacer por usted solo las cosas nosotros ponemos las cosas en el internet para que usted haga y repita lo que nosotros hacemos ¿Verdad comisionado? Claro, claro Ese es el objetivo Claro, yo creo que este gesto que estamos haciendo no solo son mochilas, también representa educación porque en estas mochilas se va a llenar de libros, de lápices, donde un muchacho, una muchacha puedan echar hacia adelante con el proceso de educación Yo creo que lo poco que podemos hacer es darle una mano a esos que están quizá empezando quizá pasando por un momento difícil, que todos pasamos momentos difíciles y que vean esto como una manito de parte nuestra a todas esas familias que quizá en este momento le hace falta y que nos repliquen, o sea, que lo hagan, háganlo ustedes Acuérdense que estas mochilas en este caso van para la Fundación Our Kids que trabajan con el Miami-Dade directamente y tienen las casas de acogida para los niños Claro Y esto es para los niños Sabemos siempre porque él ha recibido escrito ¿Por qué si el Estado hace eso? ¿Por qué tú te tienes que meter? Yo me meto por una razón, el Estado no lo puede hacer todo, señores El Estado reparte, para eso lo importante del censo también, para saber dónde está la gente, ¿verdad? Sin duda ninguna, y es una obligación que tenemos nosotros como ciudadanos no solamente, no esperar que el gobierno lo haga todo Todo El poder lo tenemos nosotros, cada persona tiene el poder de despertarse un día y decidir que los cambios que él o ella quiere nosotros somos los que tenemos ese poder de hacerlo cada persona por su parte y yo creo que una de las cosas, como tú mencionas, el censo es participar en el censo que se avecina el año que viene es importantísimo si a uno le interesan los temas de educación, salud, vivienda, transporte entonces es importante que participen en el censo una participación correcta refleja para esta comunidad no solamente más representación en Washington pero mucho más dinero más dinero, claro, porque así saben qué comunidades son las que necesitan el recurso yo le agradezco mucho de su tiempo Gustavo, tienes algo que decirle a tus seguidores porque a ti te sigue todo el Facebook sí, pero en este momento pues lo que estamos haciendo es compartiendo contigo para que los muchachos puedan disfrutar de sus cuchillas nuevas qué rico, qué rico a mí me emociona todo esto, como siempre digo Fundación Sobrevivirás, una luz en el camino tratamos de hacer el bien sin mirar aquí el día 4 vamos a salir a hacer una campaña que se llama Refrescando la Vida ya tengo 10 voluntarios y vamos a repartir sodas heladas, aguas heladas y hot dog y papas fritas para los hombres nos vamos el 4 de julio porque digo que cada... y ropa estamos recogiendo ropa usada porque para ello la ropa usada es ropa nueva y repartimos y listo entonces gracias comisionado una vez más por su apoyo un placer para nosotros gracias Gustavo y nada, Fundación Sobrevivirás una luz en el camino gracias